Con la imagen digital de Civis, verás el cambio. Compra un televisor LCD por sólo 1.499 euros y viaja al Mundial. Acércate a tu tienda. Muy buenas noches. Si creían que ya teníamos bastante con el código de circulación, el de barras o el código civil, estábamos muy equivocados. Con el estreno del Código Da Vinci, la fiebre por las claves secretas no ha hecho más que empezar. Y si no, vean el avance de contenidos, el clave que les tenemos preparado. Castella, una puerta abierta. Zapatero, eso es. Ricardo Castella nos hablará sobre el anuncio que hizo ayer Zapatero sobre el inicio del diálogo con ETA. ¿Se dejará abierta la puerta al diálogo? ¿Quién dará el primer portazo? Dos príncipes, Sibra, Tarta, dos. Claro, hoy los príncipes de Asturias han cumplido su segundo aniversario de cazados. ¡Yujú! Desvelaremos los misterios de un matrimonio bienavenido, cuyo único secreto es llevarse realmente bien. Un monte de color negro, Richard Collins encima, Montenegro, Collins... Ah, claro, está claro, Richard Collins nos hablará de Montenegro y su recién inaugurada independencia tras separarse de Serbia. Europa ha dado a luz un nuevo país y nosotros hemos asistido al parto, donde no hizo falta cesárea ni necesaria, sino un referéndum natural. Y ahora, cañones, queque, batalla de fracciones, la guerra de los medios, esto estaba chupado. Queque nos trae esta sección de los lunes donde los medios no es que hablen en clave ni mucho menos, sino que directamente se clavan todo tipo de puñaladas. Y luego tenemos, Fernando, un interview, un 30 cumpleaños. ¿Puede ser Fernando cumple 30 y lo celebra con una revista en el cuarto de baño? ¡No! Interview ha cumplido 30 años y nuestro reportero Fernando Gil nos va a destapar como fue la fiesta de celebración. Y por último... No lo entiendo. Si Paula Vázquez siempre sale en bikini. ¡Ah! ¡Claro! ¡Hoy no lo lleva! Pero sí va a hablar de bikinis. Paula Vázquez estará hoy con nosotros y nos hablará de sus proyectos, de su vida, de sus bikinis. Va a ser aquí, en Noche H, y no se muevan del sillón porque enseguida volvemos nosotros. No aquí Noche. No, 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 no. ¡Gracias!